¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Voy a reaccionar a otra canción de Eurovisión. Alemania ha celebrado su Unser Lead for Liverpool y han resultado ganadores el grupo Lord of the Lost gracias al televoto que lo han ganado y han arrasado porque en el jurado quedaron en quinta posición de 8. Alemania desde que ganó Eurovisión en el año 2009 no ha conseguido buenas posiciones. Quedaron décimos el año siguiente que volvió a participar Lena, la ganadora de Eurovisión 2009 y consiguieron una octava posición en el año 2012 y una cuarta posición en el año 2008. El resto de años la verdad que les ha ido muy mal. Digo esto porque al ver su preselección la verdad que no he visto nada competitivo para Eurovisión. Sí, Will Church, que ha sido el ganador del jurado, tenía una voz increíble. O sea, una balada para lucirse vocalmente básicamente que suele ir bien en Eurovisión pero sinceramente no me ha extrañado el resultado en el televoto porque suele ser ese tipo de propuesta que en el jurado lo hace muy bien pero en el televoto no tanto. Y la otra que me ha podido llamar algo la atención es Anika, que también era una propuesta muy interesante. Una voz muy oscura, una escenografía de fantasía con todas las hierbas, etc. Era como una princesa maligna, por así decirlo. Que también podía haber resultado destacable en Eurovisión y algo interesante pero nada a nivel competitivo o ganador. Entonces voy a ver a los ganadores porque la verdad que el título de su canción promete sangre y purpurina voy a ver si los ganadores son competitivos o no y consiguen salir de esa mala racha. Y vamos con la canción de Alemania para Eurovisión 2023. Lord of the Lost canta Blood and Glitter, sangre y purpurina. Tres, dos, uno, play. Oh, Dios mío. Vale, veo la sangre, pero ¿y la purpurina? ¡Uh! 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 ¡Soy pa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Juma la purpurina! ¡No crees purpurina! ¡Toma! ¡Oh, Dios mío! ¡Alemania, por favor! ¡Pa! 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 Madre mía, esto sí que es un inicio impactante! Y en verdad te lo ves venir porque ya por la forma en la que está cantando, que creo que estaba utilizando vocal fry, voz aireada, evidentemente para crear esa voz de monstruo, por así decirlo, porque esto es gótico. Entonces ya cantando de esa forma debes venir, evidentemente que va a venir un tema de rock, gótico, un tema rock, un tema metal, etc. Y luego, aparte, cuando él ha hecho el... ¡Bloján, grita! Ahí ha metido distorsión en la voz. O sea, aquí hay técnica vocal. Aunque sé que esto no va a ser para todos los gustos, no hay que infravalorar este género musical, porque hay que tener una buena técnica vocal y controlar bien para poder cantar esto. Y ya, en estos 30 segundos había vocal fry, voz aireada, distorsión... Y luego, aparte, que a nivel de instrumental, me está gustando bastante. O sea, es rock, pero con un sonido alternativo. También me ha sonado a metal. O sea, hay muchísimas cosas. Y ya por no mencionar lo impactante que es su forma de cantar y este género musical de por sí. Entonces, vamos a ver si han conseguido una buena canción que puede ser competitiva y a ver si consiguen los resultados de Lordi. Vamos a comprobarlo. ¡Mira la percusión de fondo, la batería! Espera, es que me ha hecho mucha gracia su forma de cantar, porque claro, está cantando abajo con un sonido aireado, con vocal fry, para crear ese sonido gótico de monstruo. Entonces, como está abajo para crear ese sonido, no hay mucha potencia, no puede matizar ni darle sentimiento a lo que está cantando. Porque hubiera molado, a lo mejor, que lo hubiese metido vibrato. En ese, we are free, que ha dicho, claro, no podía matizar ni darle sentimiento. Hubiera quedado bien que lo hubiera metido vibrato, que le hubiera cantado más potente para darle más sentimiento a ese, somos libres. Pero claro, al cantar de esta forma para generar ese sonido, no puede. Entonces, me hace mucha gracia cómo lo está cantando, porque él lo está intentando, ¿sabes? Ese, we are free. Se nota que está intentando ponerle sentimiento, pero claro, no puede poner más. ¿Por qué? Porque está limitando la voz, por así decirlo, para crear ese sonido. Y ya no le da para más estando cantando ahí abajo. Claro, vamos a seguir. We are free. Es que además, todo el aspecto es que hace para darle ese sentimiento que no puede con la voz. A ver, que me ceja bien de la voz. A ver, la estribillo. Ay, me recuerda a Mid Love, esta parte que ha hecho más lenta. Me ha encantado esta parte. Sobre todo porque antes del estribillo ha venido una melodía piano, que es cuando he dicho que me ha recordado a Mid Love. Porque me ha recordado a la canción de I Do Anything For Love, que en un momento de esa canción también se vuelve a una melodía de piano. Y además, ahí él ha puesto una voz, una entonación más teatral, más melódica, pero siempre dentro, cantando ahí para hacer este sonido, esta voz distorsionada, por así decirlo. Y fíjate que es una pena. Quizás me hubiera gustado que este cantante tuviese una voz más potente o que le metiera más vibrato para hacer esa parte más dramática y más bonita. Porque justo la letra decía que él estaba tan feliz que podía morir. Entonces era como un momento de dramatizar y a la vez bonito. Entonces si hubiera metido más vibrato, me hubiera gustado mucho más. Y así luego el cambio a esa voz gótica, pues es mucho más drástico y más potente. Me parece que me distorsione la voz. Aunque me guste esta parte. Me falta ya que saque la distorsión. ¡Woo! Aquí. ¡Esta! En cuanto a la canción, me gusta, sobre todo por todos los cambios que la hacen muy interesante. Pero sí que no llega al nivel de Hattari o de Lordi, que tenían unos estribillos mucho más potentes. Entonces hacían a la canción más impactante que te podía enganchar más. Entonces al no tener un estribillo tan potente, quizás solo le va a gustar a las personas que consumen este género musical. Y es una pena, porque realmente es muy interesante y muy impactante. Pero la voy a terminar antes de decir ningún veredicto. Esto, un poco de fuego, de Eurovisión. Si es que ya, con la estética, lo tienen casi todo hecho para la costa en escena. ¡Woo! Me gusta ahora que saque esta boteatral. Menudo. Oye, a mí me gusta. También voy a decir una cosa. Para los amantes del rock, del rock de los años 80, esta canción les va a gustar. Es nostálgica. En los últimos años ha ido mucho rock a Eurovisión. Sí, Maneskin ganó Eurovisión con un tema rock en el año 2021. Pero lo de Maneskin era un tema punk, rock. Este es un tema rock que me ha recordado a temas de los años 80. Además también tiene parte de gótico, parte de metal. O sea, que en verdad es totalmente distinto. Y sé que a ese público que le gusta este género, esta canción, le va a gustar. Y además esto enriquece Eurovisión. Ir encontrando sus géneros del rock. Porque cuantos más géneros musicales distintos vengan, más rico va a ser el festival, más diferente. Y sobre todo va a influir a más personas para que quieran presentarse. Pero a lo que iba. Habrá parte del público que a nivel general le puede gustar esta música. Y ya no se produce o se consume tanto a nivel mainstream. Entonces que tengan esta exposición a nivel europea puede hacer que mucha gente que le gusta este género les quiera votar en masa para darle popularidad. Con esto no digo que vayan a ganar por este motivo. Pero sí que va a gustar a mucha más gente de la que se puede pensar en un principio. Y nos podemos llevar una gran sorpresa porque en Eurovisión van a tener una exposición tan grande que todas esas personas que les gusta este género van a hacer ruido y van a votar por ellos para que ocupen ese hueco. Claro, eso siempre y cuando que la canción sea buena. Ya pasó con Hatari que entraron en el top 10. Lordi que ganó el festival. Lo que quiero decir es que mucha gente cree que este tipo de música ya no gusta y es mentira. Sí que gusta. Lo que pasa es que las radios ya no la promocionan y las discográficas ya no contratan artistas así. Y podemos tener una falsa creencia de que esto no gusta. Y luego llevarnos una gran sorpresa en el televoto. Porque en general sí que gustan. Solo hay que ver la cantidad de festivales de música rock que hay a nivel mundial. Y en comparación a las canciones que hay este año creo que va a destacar bastante. Así que igual a priori Alemania sí que puede salir este año del voto. Yo creo que va a gustar más de lo que la gente piensa, ¿eh? Porque además lo diferente que es y que recuerda al ruido de los 80. Y perdón que no lo he comentado. Los jurados al final también votan por originalidad, por la composición de la canción, por la capacidad vocal, la puesta en escena y la impresión en general de la actuación. Veis que en todos esos elementos destaca impresión. No te va a impresionar un grupo de rock, gótico, metal. Esa voz impresiona. Guste o no. Aquí los gustos van aparte. Esto a nivel visual impresiona. A nivel sonoro impresiona. Vale, no es el primer grupo de la historia en esto. No es nada novedoso. Pero en comparación. Porque al final en Eurovisión comparas con los países. No tienes que comparar con gente de otros años. Ni con cantantes que no participan en el festival. En comparación con el resto de países. Van a destacar. Por lo tanto van a impactar. Van a impresionar. Es original. Y a nivel vocal hay distorsión. Hay vocal fry. Hay un montón de técnicas. Que podría ser mejor vocalmente porque podría intentar proyectar un poco más. Meter más vibrato. La voz más potente. Sí, pero eso es muy complicado. Pero tal y como lo que tiene es que cumple los cuatro elementos por los que votan los jurados. Entonces realmente en los jurados no le va a ir mal. Destacan en los cuatro puntos por los que tiene que votar el jurado. Sé que no llegan al nivel de la actuación de Blanca Paloma. O al nivel vocal que hace Italia. Etcétera. Pero yo no descartaría que pudieran entrar en el top 10 de los jurados. Ni en el top 10 del televoto tampoco. Por las razones que os he explicado. Es que van a ser muy llamativos. Y hay mucha gente que le gusta este tipo de música. Y quiere esa representación que no tienen en el mundo discográfico. Entonces mal no lo van a hacer. No les veo el nivel ganador porque le falta algo a la canción para que impacte. Y la canción me flipe. Y quiera que gane. Pero. Mal resultado no deberían tener. Mira ahora que está cantando más lento. Se nota más el vocal fry. Y la voz sucio rara. Mira ahora está intentando subir un poco más. Pero claro ya no le da más la voz. Con toda la técnica que está haciendo. Pero ha hecho un buen belting creo. ¡Qué bueno el grave final que ha hecho! ¡Buenísimo! ¡Qué bueno! Vamos con la letra de sangre y purpurina. Sangre, purpurina, dulce, amargo. Estamos tan felices que podríamos morir. Sangre y purpurina. Esto es cuando va cantado en plan de... Lo que somos no es más que una elección. Una promesa para nosotros mismos. Somos libres de romper y cambiar. Nunca olvidarlo. Déjalo ir. Esto o aquello. No hay necesidad de saberlo. Ya sea por encima o por debajo. Todos somos de la misma sangre. ¡Ay! ¡Qué buen mensaje! ¡Qué buen mensaje! Que da igual que todos seamos diferentes. Porque en verdad todos somos iguales. Y todos debemos respetarnos. Y respetar a cada uno por cómo es y lo que quiere ser. ¡Uy! ¡Qué buen mensaje tiene esta canción! Sangre, purpurina, dulce, amargo. Estamos tan felices que podríamos morir. Sangre, purpurina, dulce, amargo. Estamos tan felices que podríamos morir. Sangre y brillo. Santo y pecador. Caemos antes de elevarnos. Ahora vamos. Vamos. Deja que tu sangre fluya, fluya. Con alas rotas aprenderemos a volar. Somos sangre y purpurina. Que por cierto sé que llevaban purpurina en el traje. Pero me gustaría haber visto más. Espero que neurovisión a tope de purpurina. Mantén la cabeza alta en las nubes. Con dos pies en el suelo. La vida es demasiado rápida. Así que haz que cuente. Efectivamente. Hazte valer. Repite el preestribillo. Nunca olvidarlo. Déjalo ir. Esto o aquello. No hay necesidad de saberlo. Y repiten el estribillo. Lo de sangre purpurina, dulce y amargo. Vale. Y repiten. Ahora vamos. Deja que tu sangre fluya. Repite el estribillo. Y repiten el estribillo. Y repiten todo otra vez. Creo que están aprovechando la estética diferente que tiene el grupo unido a su forma de cantar. Y al género musical. Que hacen para aprovechar y dar un mensaje de que hay que respetar a las personas en general. Aunque sean diferentes. Porque cada uno elige ser como es. Y no deben ser juzgados por ellos. Y mucho menos infravalorados o no respetados. Entonces creo que ese es el mensaje principal detrás de esta canción. Una vez entendido el mensaje que me fascina. Vamos a analizar rápidamente la canción. Como podéis comprobar. Es un género musical que llama la atención desde el primer momento. Por la forma en la que se canta. Y que es un género musical que os gusta o no gusta. Pero sé que no es para todos los gustos. Por lo tanto no hay que valorar esta canción para nada con los gustos personales. Porque entonces podéis llegar a una conclusión errónea. Hay que valorarlo de una forma musical. Como os he dicho a nivel de técnica vocal. Hay de todo. Hay vocal fry. Hay distorsión. Está cantando a Bach. Luego en el estribillo era una voz más teatral. O sea aquí hay mucha técnica. Por lo tanto esto no va a ser infravalorado por los jurados. Y es que encima tiene el impacto de que va a ser totalmente diferente a los demás. De que es original. De que recuerda al rock de los años 80. Y eso puede ser nostálgico. Y es algo que ya no se escucha tan a menudo. Por lo tanto cumple con todos los elementos para ser votado por los jurados. Pero también todos los elementos que debe tener una canción para ser un winner alert. Y ganar el concurso. Estoy diciendo por lo tanto que me parece Alemania que es un winner alert. Le falta algo o no es lo suficientemente pegadiza. Y también que habrá mucha gente que no le gusta este género. Y no va a votar por él. Pero porque le falta un toque. Que no me parece que sea una canción tan potente como era la de Hatari. O como era la de Maneskin. Aunque son estilos diferentes de rock. O como hubiera sido el de Megara. Etcétera. Es decir que la canción no me parece que tiene el nivel de ganadora. Pero sí que la actuación. Y ellos como grupo cumplen con todos los elementos para destacar. El que sea impactante. El que sean diferentes. El que sean originales. Y como os he dicho que tienen el plus de sonar como un rock de los 80. Un factor nostálgico. Y da un grupo que está maltratado por las radios y por las discográficas. Porque no es mainstream. Y que por lo tanto si la canción gusta les van a votar. O sea que tienen elementos suficientes para decir. Uy pueden arrasar. Y de momento lo voy a dejar en que creo que Alemania puede ser top 10. Luego ya veremos cuando estén todas las canciones. Pero es que de momento no hay nada similar. Y van a destacar. Y en cuanto a la puesta en escena es que es sencillo. Tal y como ha sido la puesta en escena King. El color rojo. El humo. El fuego. Es que es suficiente. Quizás me ha faltado más purpurina. Porque ya que la mencionan. Pues chicos méteme purpurina. Y aparte que lo pueden exagerar mucho más. Pueden incluso meter un muñeco gigante. Pueden exagerarlo todo lo que quieran. Y más. Y si quieren sobrepasarse la puesta en escena. Y ser más llamativos. Deberían hacer algo como Lordi. ¿Qué? Y van de monstruos ¿no? Pues algo más llamativo aún. Y que te deje con la boca abierta. O sea. Algo en ese sentido. Que busquen potenciar y exagerar su estética. Por eso he dicho de más purpurina. Quizás es lo que falta. Exagerar más la estética. Porque en el concepto de puesta en escena. Así actuando como un grupo rock. Aunque siempre digo que en Eurovisión. Los grupos de rock. Deberían hacer otro tipo de puesta en escena. Ya que no están tocando los instrumentos en directo. Y están falseando. Van a actuar aunque no puedan tocar en directo. Como hacen sus conciertos. Y como es. Entonces van a estar recreando eso. Quizás exagerar un poco. La interpretación. Por eso digo de meter algún muñeco gigante. O visuales muy guays. Y ya está. Con eso ya sería suficientemente llamativo. Y no necesitarían nada más. Así que de momento puede ser que pueda volver al top 10. Puede ser. Porque realmente hasta que no conozcamos todas las canciones. Y sobre todo hasta que no veamos los ensayos. Y lo que nos va a ofrecer realmente cada país. No se puede hacer una predicción certera. Entonces esto es de momento. Y esa es mi opinión de la canción de Alemania. La verdad que me ha gustado. Y para el nivel que había en la preselección. Creo que van con algo potente y llamativo. Así que realmente han escogido bien. Y esa es mi primera impresión de la canción de Alemania. No sé qué penséis vosotros. Decídmelo en comentarios. Y nos vemos en la siguiente reacción.